Último momento Último momento Atención, mucha atención a este comunicado de Último Momento Por este medio les comunicamos que la venida de Cristo pronto se acerca Es necesario estar preparado porque pronto sonará la trompeta en el cielo Y el pueblo del Señor será levantado Último momento Compartan, compartan este audio desde ya Compártanlo en todos los contactos